Elegí Amplización del campo de batalla de Michel Houellebecq porque es el libro que estaba leyendo cuando escribí mi primera novela y se coló en esa novela, se coló en muchos sentidos se coló en ideas, se coló en preocupaciones y sobre todo me hizo sentir muy acompañado en la tristeza y la frustración ante la vida sexual hay algo de Houellebecq que cualquiera que se sienta pajero e infeliz puede reconocer como propio hay algo de la vida sexual contemporánea incluso para quienes pueden coger un montón que es profundamente insatisfactorio y profundamente vacío y de ese pozo es de donde Houellebecq saca la bosta con la que construye sus historias y de ese pozo se han perdido y se han perdido de esa manera y se han perdido que se han perdido en materia de maravilla y de esa manera que la vida sexual